La población de Aguascalientes está haciendo un examen para acudir a las urnas, es decir, se ve un buen ánimo para participar en esta elección. Así lo reconoció Ignacio Ruelas Solvera, vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en el Estado. Prueba de ello es la integración de las mesas directivas de Casilla, en donde tuvieron una participación superior a otros procesos electorales. De la integración de las mesas directivas de Casilla, el 53.7% tiene licenciatura y educación superior y el 27.6% tienen 18 y 19 años, es decir, más de un cuarto de la autoridad electoral del 6 de junio son jóvenes que inician su vida ciudadana. Qué mejor garantía de participación, qué mejor garantía de entusiasmo. Recordó que el porcentaje más bajo de participación para una elección ocurrió en 2019, en donde apenas se llegó al 33%, por lo que la media estatal de participación oscila entre el 48 y el 52%. En Aguascalientes hemos ido del 33%, que ha sido la peor elección de la historia, del 2019, a la más alta, que fue en 1994, que alcanzó el 83.4%. Esos son los rangos en los que se ha movido Aguascalientes. La media está aproximadamente en el 48 o 52%. Literó el llamado a la sociedad a votar con libertad y a no ponerle precio a su voto. Recordó que cuando un candidato o candidata regala algo al electorado, en realidad le está devolviendo sus impuestos. Cuando algún candidato o partido te regala algo, te está regalando tus impuestos. Es decir, tus impuestos se están regresando a tu bolsillo. No te están haciendo ningún favor. No hay una dádiva. Tú ya la diste con tus impuestos. Entonces, pues tómala y vota por quien tú quieras. Dale el cambio que tú quieras a este país como ocurrió en el 2018. Se dijo confiado en que el electorado saldrá a votar este 6 de junio y que la pandemia no será un detonante del abstencionismo. Con imágenes y edición de Jacobo Flores para Quiero Noticias, Luis Antonio Salazar.